Bueno, pues vamos a ir con lo que está ocurriendo en España con otra gran institución, una gran institución que se ha partido la cara por todos nosotros, básicamente todos los días y desde el inicio de sus tiempos. Una gran institución llamada Guardia Civil. A la Guardia Civil este gobierno, evidentemente yo creo que no descubro nada, no la quiere. Y no la quiere porque tiene sus principios muy arraigados y muy asentados, tiene además una combinación, actúa en el campo policial, pero tiene un estatuto militar y eso le permite eludir determinados intentos de influencia y de intoxicación por parte del gobierno. Y no le gusta, no le gusta. Desde que llegó empezó a bombardear a Pérez de los Cobos, se lo cargó por una cuestión tan sencilla como que él decidió que lo que le ordenaba a la jueza lo tenía que cumplir, es decir, él creía en la justicia. ¿Y qué hizo? Pues que en medio de una investigación judicial sobre el 8M y la responsabilidad que había tenido el señor Franco, decidió que él tenía que mantener el secreto que le había exigido la jueza en las investigaciones. ¿Qué hizo Fernando Grande Marlaska? Ministro criticado, muy criticado y poco criticado con respecto a lo que está haciendo, porque el destrozo es sideral de lo que está haciendo. Pues lo que hizo fue directamente exigirle que tenía que desvelar el secreto de las actuaciones, secreto, repito, exigido por la justicia. No lo hizo y se lo cargó. A partir de ahí continuó con toda una criba en la cúpula de la Guardia Civil. Bueno, pese a ello, ellos siguen trabajando, siguen haciendo lo que saben hacer y lo siguen haciendo pese a que les han engañado con una equiparación salarial ficticia, falsa, en la cual hay una parte de sus retribuciones por las cuales no le cotizan. Si esto lo hace cualquier empresario, repito, le llamamos chorizo, ¿verdad? Si lo hace el Estado, ¿cómo le llamamos? Igual, ¿no? O longaniza, ¿o cómo le llamamos? O chistorra, ¿o cómo le llamamos? O mangante. ¿Cómo le llamamos? Lanzo la pregunta, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de todo ello. Y vamos a hablar de la última peripecia de este gobierno para quitarle competencias. En Navarra le están quitando el rescate en alta montaña, están exigiendo y reduciendo el cuerpo en Cataluña, están expulsándolos en País Vasco ya desde hace muchísimo tiempo, están fuera. En Navarra también les están quitando la competencia de tráfico, etcétera, etcétera. En Asturias les han quitado una de las comandancias. Qué casualidades, ¿verdad? Qué casualidades. Pero bueno, vamos a ir en un momentín, déjenme antes que hablemos porque voy a necesitar yo mi dosis de Calplus. Bueno, Calplus, que estamos viviendo unos días, pues ya lo ven, agitados políticamente, agitados a efectos de crisis, agitados energéticamente, agitados dejémoslo. Y además le tenemos que sumar todo lo que hemos vivido en pandemia, más todas las tareas de teletrabajo, atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, etcétera. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Bueno, por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural, aunque también lo pueden adquirir a distancia. Les decimos cómo en la web parafarmaciamundonatural.es o llamándole al teléfono 914460000, Calplus de Mundo Natural. Bueno, atención, Ana Belén Vázquez, una diputada del Partido Popular, se tenía que pegar y se tenía que emplear a fondo esta última semana para defender que no se le quite a la Guardia Civil el control de los explosivos. Todo viene a raíz de una tramitación de una norma desde Europa que pide la ampliación de esos controles a los precursores de explosivos, materiales que en principio no tienen por qué utilizarse para explosivos pero que ya se está viendo que los están utilizando en atentados y por lo tanto hay que tener cuidado con ellos y por lo tanto hay que seguirlos y por lo tanto los tiene que seguir un cuerpo que nos dé las máximas garantías, no cuerpos que han sido utilizados por politicuchos autonómicos para hacer lo que les dé la gana desde el punto de vista de, por ejemplo, en Cataluña, previa al 1 de octubre, oye, en vez de centrarse en lo que tenían que hacer, perseguir a gente que pertenecía a partidos constitucionalistas, que por lo visto debe ser una gran amenaza para ellos, lo digo con toda la ironía. Bueno, Ana Belén Vázquez hablaba de cómo les van a intentar quitar esta última competencia o esta competencia a la Guardia Civil. Atención. Una enmienda a la disposición adicional cuarta que establece que una competencia exclusiva que tenía la Guardia Civil, como tiene la de armas, como tiene la del control marítimo, por la de explosivos, se le quita a la Guardia Civil en las comunidades autónomas. Bueno, pues creo que ya tenemos conexión con Gus Leal. Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Nada, encantado de tenerte aquí y encantado de intentar contribuir a que dejen de hacer lo que están haciendo. Lo decía Ana Belén Vázquez, ahora van a por el control de precursores de explosivos y explosivos. ¿Por qué os quieren quitar competencias? ¿Por qué os están quitando esas competencias? Mencionaba yo el caso de Navarra, el caso de Cataluña directamente con presencia, el caso de País Vasco. ¿Qué está pasando, Gus? Bueno, nos la quieren quitar porque quieren eliminarnos de esa comunidad autónoma. La Guardia Civil es un cuerpo policial con carácter militar que verá a España de norte a sur y de este a oeste. Y defiende el Estado de la Derecho. Invitar a la Guardia Civil precisamente por eso. Por lo mismo que acosan también al Cuerpo Nacional de Policía. Y desde luego la culpa no es de los independentistas, aunque tienen bastante. La culpa es del gobierno que es capaz de negociar la seguridad de los españoles, las competencias de la Guardia Civil a cambio de sillones y cuotas de poder. Lo nunca hay. Sí, sí. Gus, ¿esto es un capítulo aislado o estamos presenciando toda una secuencia que denotaría que efectivamente no es que consideren que es mejor que el control de precursores de explosivos o explosivos esté en manos de los Mossos? Yo simplemente recordaría una cosa. Yo no quiero cargar contra ningún cuerpo policial, tienen su función, pero en determinados cuerpos han ocurrido cosas. Y con determinados gobiernos cuyas cúpulas y cuyos gobernantes están ahora condenados, condenados en sentencia firme por haber montado un golpe separatista, se utilizaron efectivos de determinados cuerpos, por ejemplo, para dar cobertura a gente que desafiaba la Constitución. De allí surgieron los CDRs. Y uno de los CDRs, uno de los últimos, de los más violentos, tenía precursores de explosivos. Hombre, yo, sinceramente, y lo digo abiertísimamente, me fío muchísimo más de que controléis vosotros esto, de que entre dentro de esa subasta a la que tú aludías. ¿Estamos en una secuencia de hechos en los que van a por los cuerpos que sois instituciones en defensa del Estado de Derecho de la Constitución y de España? Bueno, si cronógicamente miramos unos años hacia atrás, se puede ver en cuenta, ¿no? La Guardia Civil ha cedido, por parte de la Administración, ha ido retirando a la Guardia Civil de distintos puntos del territorio nacional. Por casualidad, esos puntos coinciden con donde hay gobiernos nacionalistas, cuando empezaron en la Comunidad Autónoma Vasca, siguen en Navarra y, desde luego, en Cataluña. Se ha acentuado a partir del golpe de Estado del 1 de octubre, y ahora se han celebrado recientemente los cinco años. Todos hemos visto los atentados de 2017 en la Comunidad Catalana, el chalé, el chalé que explosionó con los terroristas dentro, ¿no? Ahí había precursores, ahí estaban fabricando el explosivo conocido como la madre de Chatán, con precursores. Esos son sustancias químicas que se pueden utilizar para fertilizantes, para muchas cosas de uso diario, pero convenientemente mezclados con las cantidades idóneas, se puede convertir en un explosivo lejano. Esa investigación, a priori, la llevaron los... Los cedas de la Guardia Civil se quedaron a las puertas, no los dejaron acercarse donde había ocurrido la investigación. Cuando nuestros cedas tienen sobrada experiencia y están reconocidos en el mundo entero como especialistas, y además las competencias de este tipo de precursores las tiene la Guardia Civil por el momento. Decías que si esto es nuevo, no. Lo estás viendo, por ejemplo, en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La Policía Autonomía catalana tiene competencias en aguas interiores, ¿qué es? Los pantanos, las acequias, los timbalses y los ríos. La competencia marítima costera y mar en particular las tiene el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Bien, pues en 2021 el Ministerio de Transportes con el ministro Ábalos al frente tiene un acuerdo de colaboración con el Ministerio y con la Consejería de Interior de la Comunidad Catalana para formar a muchos de su cuadra como patrones de embarcaciones marítimas. De hecho, ha habido por internet, hay varios vídeos, hay un incluso muy simpático, ¿no? Que una patrullera en el mar, una patrullera de los mozos, se acerca a unos chavales que están en barcos montando una fiesta y la reciben con el hino español. Los mozos no tienen competencia en el mar, esa competencia inclusiva de la Guardia Civil. En Marlaska hace, creo que fue en marzo de este mismo año, en una reunión con el consejero de Interior catalán, firmó un convenio para ampliar un 20% a las plantillas del pueblo. Curiosamente, un 20% es el déficit de Guardia Civil que hay en la comunidad catalana. Curiosamente, ¿no? Claro, esto ocurre también, como decías, en la comunidad navarra, ¿no? Con los servicios de rescate en montaña. El crédito de la Guardia Civil no recibe prácticamente llamadas de emergencia para rescates. ¿Por qué? Porque la gente llama al 112. ¿Quién controla el 112? La comunidad autónoma. ¿A quién avisan? A los bomberos. Se han dado casos de ir a un rescate. Los guardias civiles, igual, no enterarse, estar en la montaña haciendo prácticas, entrenando, y ver pasar a los bomberos. Pues mira, han preferido mandar a los bomberos que igual se encontraban a una hora o dos y no usar a los guardias civiles que estaban ahí. Eso están dando casos por... En esta maniagos han llegado ya al absurdo de que directamente han desmantelado una unidad vuestra y los han dividido, pero dividido, repartido por toda España, la división que teníais precisamente para control de drogas en campo de Gibraltar. Pelocón, Pelocón, sí, lo han finiquitado recientemente cuando ha sido una unidad que en cuatro años ha acosado al narco y bastantes. En cuatro años hay más de 12.000 detenidos en Andalucía con investigaciones de Pelocón, 12.000 detenidos de narcotráfico. Hay unas cantidades urgentes de cualquier tipo de droga, hachí, marihuana, cocaína, hay embarcaciones, hay dinero, hay hechos blanqueo de capitales que han llegado a las investigaciones a buen puerto, a intervenir propiedades de los narcos adquiridos con dinero procedente del narcotráfico. Pues sí, esa unidad la han desechado. 150 guardias civiles de élite que se dedicaban en cuerpo y alma dando el 200% a la lucha contra la droga. En el campo de Gibraltar, donde las organizaciones de narcotráfico están funcionando ya casi como los cárceles mexicanos o colombianos hasta que llegó el Ocón, pues bueno, volverá a despegar el narcotráfico del país. Y efectivamente la han desechado. Cuando tenían pensado prorrogar su actividad, como mínimo hasta diciembre de 2000. Es decir, Gus, que estamos pagando todos los españoles, porque vosotros lo que os dedicáis es a defender derechos y libertades de los españoles, estamos pagando todos los españoles el pulso político, sectario, ideológico que os mantiene un determinado gobierno. Lo digo en toda la ironía, es maravilloso. Y déjame que cuele una cuestión, el otro día ya lo mencionamos, efectivamente en un programa en Es Radio. Mientras, lo digo porque este gobierno saca mucho pecho cuando encuentra un empresario que no paga, por todo el sueldo, no paga las cotizaciones debidas a la seguridad social. A vosotros en estos momentos hay una parte, una parte del complemento, os lo tienen dividido en dos, y una parte del complemento, por ese complemento no os cotizan. Con lo cual los están condenando además a tener una pensión inferior a lo que os correspondería. Efectivamente, es la mayor diferencia que tenemos salarial con las policías autonómicas. Una parte de nuestros ingresos no nos cotizan para la jubilación y de ahí que nuestras pensiones se ven después de un año, una vida entera de servicio, pues se ven verbadas considerablemente, hasta el punto de que hay una diferencia entre la pensión de un mozo de escuadra y la de un guardia civil, pues de unos mil euros. Y bueno, todo esto, que la gente tiene que saberlo también, las nóminas, los medios, el presupuesto de las policías autonómicas, viene del Ministerio del Interior, del Gobierno de España, de todos los españoles. Curiosamente, el actual Ejecutivo, cuando estaba en la oposición, fue uno de los más firmes defensores de la equiparación salarial que recta más ese movimiento Fusapol y Fusil como asociación mayoritaria de guardias civiles. Una vez que Sánchez llega al poder, se ha olvidado de todo esto. Ya no hay equiparación que va. Sin embargo, se le tiene a la boca con las palabras de igualdad y todo eso. A nosotros no nos la niegan por activa y por pasiva. Solo pedimos igual trabajo, igual salario y más cuando es el mismo pagado que el Gobierno de España. Pues, Gus, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Y aquí estaremos para reivindicar vuestra defensa, básicamente porque es la nuestra y es la de España. Con lo cual, como ellos consigan haceros más daño a vosotros, a quienes nos lo están haciendo, es a todos nosotros. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Gus. Igualmente, Carlos. Buenas tardes y gracias por darnoslo. Vamos, siempre a vuestro servicio. Yo me quedo a cuadros. O sea, la descripción que nos acaba de hacer Gus es la de un desmantelamiento de una institución simple y llanamente porque no permite ser invadida. Y luego encima, y lo repito, o sea, tócate las narices con cómo se ponen determinadas estribaciones de este Gobierno. Hemos encontrado un empresario en no sé dónde que no cotizaba. Bueno, claro, me imagino que se pondrán así salvo cuando hablan de Pablo Echenique. Claro, ahí a callarse, ¿no? Porque tiene sentencia de haber tenido en B directamente a un trabajador suyo. Pero, qué maldad, ¿no? Es que son los del escudo social. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Que las exigencias son para todos los demás. Y luego tienen a un cuerpo entero de la Guardia Civil que ha pasado toda la etapa COVID con muertos en la Guardia Civil. Lo que ha pasado en la etapa de ETA y lo tienen reduciéndole artificialmente la pensión porque hay una parte por la que no le cotizan. Ole el empresario responsable, el gran patrón, nada más y nada menos que el Gobierno de Pedro Sánchez. Dios bendito. Percival. Bueno, de luego, en fin, intentar encontrar un rasgo de ausencia de cinismo en este Gobierno es tarea imposible. Vamos, y este es un ejemplo más y, de luego, con los datos que nos ha presentado, todas mis simpatías y todo mi apoyo. Mira, te digo yo que los datos son todos absolutísimamente reales básicamente porque algunos nos hemos empeñado en irlos publicando y aquí estamos esperando las querellas. Y no las hay ni las habrá porque es literalmente cierto. Claro. Y en relación con la cuestión de los precursores, creo que es el ejemplo perfecto de la situación de subasta permanente en la que se encuentra España ahora por culpa de las alianzas políticas del Gobierno. Es decir, esta ley que se tramita en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, es una ley que nos viene de Europa y es absolutamente técnica. Es decir, lo único que hace es aumentar los controles de precursores de explosivos a raíz de una serie de atentados que hubo en el resto de Europa, sobre todo los de París, los del Bataclan y demás, y se da más competencias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para controlar esos precursores de explosivos. Bueno, pues ni siquiera en un asunto que tendría que ser puramente técnico nos podemos escapar de la subasta permanente del que hay de lomillo de repartir competencias que no se habían repartido hasta ahora a los nacionalistas. Y además te lo hacen con la técnica que es la siguiente. Te llega la ley al Congreso. Un partido nacionalista le hace una enmienda a la totalidad. Es decir, básicamente dice no te lo voy a votar a favor. ¿Y ahí qué pasa? Pues que se empieza a negociar. Se reúnen en alguna sala del Congreso. Oye, tal, ¿por qué me lo vas a impedir tramitar? Que si esto viene de Europa, ¿qué tal? Y entonces supongo que el nacionalista, el independentista de turno dirá vale, bueno, pero para mí, ¿qué hay aquí? Y entonces, con ese chalaneo, a lo que llegamos es en una disposición adicional cuarta, como bien decía Anábalin Vázquez, la diputada del PP que lo menciona y cuyo vídeo hemos visto hace un momento, te meten algo que no tiene nada que ver con lo que te ha venido de Europa, porque ellos no se meten en las competencias y te destroza las competencias que ha tenido la Guardia Civil hasta ahora para recabar más apoyo de tus socios de gobierno que odian a la Guardia Civil y de la misma manera que lo hace el gobierno y, por lo tanto, esa es la única forma de desbloquear. Y lo digo literalmente, esa enmienda a la totalidad que había presentado un grupo nacionalista desaparece porque ha metido esta disposición y entonces ya se puede tramitar la ley y además, y esta última idea me parece muy importante, el PP estaba dispuesto a apoyarlo. Si es que no había ninguna necesidad, con el apoyo del PP hubiese sido suficiente para tramitar esta ley sin esa disposición, pero es que el PSOE no lo quiere, no lo quiere. Prefiere apoyar esa ley transfiriendo esas competencias a las comunidades autónomas con el apoyo de PNV, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, que hacerlo con el PP simplemente por no llegar a un acuerdo con el PP. Pero si es que el PSOE ya no manda. O sea, el que no quiera verlo manda esa unión de facto que la hicieron además, expresa en el Congreso de los Diputados, Bildu y Esquerra, y son los que mandan desde la época de Zapatero, en la cual le dijeron yo te daré la gobernabilidad siempre y cuando tú me permitas mis avances en separatismo. Esa fue la historia. De hecho, la negociación en el caso del País Vasco se hizo con ETA directamente, con Ternera. Y directamente lo que se le dijo es te meteremos en las instituciones y desde ahí haremos esto. Y a cambio tú nos das el apoyo de tus votos en País Vasco y de tus votos en Cataluña, Esquerra, nos los das. Y a partir de ese momento, ¿quién manda en el Partido Socialista? Ni Pedro Sánchez, ni Zapatero, ni nadie. Quien manda es Bildu. Yo te llevo explicándolo, pero bueno, es cuestión de verlo, lo que acaba de explicar Percival. ¿Podían tener otros apoyos? No los quieren, ni los querrán, ni los cogerán nunca. Porque dependen de quién dependen. Porque aquí quien manda es Bildu, Esquerra, Esquerra, Bildu. Pero no quiero marcharme de este bloque, luego tenemos otro donde vamos a hablar de las últimas palabras de Irene Montero, que no solamente no se retracta, del tema de que los niños, según ella, todos los niños pueden tener relaciones sexuales, las que quieran, con quien quieran, adultos o no adultos, con su mero consentimiento. Eso dijo, y como lo dijo, lo seguiremos repitiendo como lo dijo. Y si no, que lo corrija. Bueno, pues lejos de corregir, se dedica a insultar a los que lo decimos. Muy en línea suya. Pero bueno, pero antes de ir con eso, quiero ir con las últimas palabras, que también era otra perla que ha dejado su pareja, marido, Pablo Iglesias, esta misma semana con respecto a la policía. Analícenlas bien. No solamente los insultos a la policía, ya está bien, ya está bien, los insultos a la policía, la policía, la Guardia Civil, el Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una máxima absoluta que la cumplen absolutísimamente siempre y es que defienden a toda persona porque los tienen que defender y porque creen amplísimamente en la Constitución y el Estado de Derecho. Defienden incluso a los que lo insultan. Pero desde luego hay gente que no le estaría además poder pasar por una especie de metáfora vivida durante un tiempo, por una especie de simulación en la que viesen lo que supondría vivir sin el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Atención a la retaíla de insultos y al machismo, y ahora lo explico, al machismo de este personaje. Es muy burdo, pero vamos con ello. Eso debieron pensar los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. A estas alturas, les voy a contar la verdad porque yo también estaba en aquel desahucio y lo vi todo. Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Ahí, a ver si... Bueno, no sé si me podéis cortar el trozo y lo ponemos inmediatamente donde dice y que Isa Serra me traiga las cabelleras. ¿Pero tú quién te crees que eres? El amo de la manada. ¿Pero qué es esto? Y me traiga las cabelleras. ¿Y tú qué eres? El rey de la tribu, ahí repanchingado. Hombre, voy a dejarlo ahí que me voy a meter en un lío. Dios bendito, Dios bendito, qué personaje. Este es el mismo que decía aquello famoso de que se emocionaba cuando veía que pateaban a un policía. A un policía. Este señor ha tenido cargos de eurodiputado sobrados de sueldo. Ha tenido cargos de vicepresidente sobrados de sueldo para su capacitación. Yo defiendo que los sueldos en política tendrían que ser incluso muchos cargos mucho más potentes de lo que son ahora. Eso sí, exigiendo que la gente que fuese fuese gente de verdad preparada para ello. Y, por supuesto, estrechando el número de políticos. O sea, todos estos asesores y toda esta corte maravillosa que meten a su casa a trabajar. ¿Vale? Pero este señor se refiere así a gente que defiende los derechos y libertades de todos por cuatro duros. Este, este. Y además defiende que se puede insultar a una policía que cobra cuatro duros una policía municipal, una mujer, y llamarle de todo porque es que si se aserra y es una de las suyas. Y es que además no solamente es una de las suyas, es que le trae las cabelleras a él. Dios bendito, qué vergüenza de señor. Dios bendito, Rubén. Bueno, todo mi apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Municipal de Madrid, desde luego. A la Guardia Civil que efectivamente está siendo desmantelada y desarticulada en silencio en una gran parte de las regiones de España, desde Galicia, pasando por Cataluña, País Vasco, por supuesto, Navarra también, incluso Asturias, que yo no lo sabía y me ha sorprendido. Sí, sí, una de las dos comandancias fuera. Claro, pues es que se la están ganando. En mi pueblo, cuando quitas una de dos, has quitado la mitad. El cuerpo, el cuerpo. Seguro que sale Marlaska a explicarnos otro cálculo matemático. Claro, el cuerpo del duque de Ahumada durante un gobierno, que se funda durante el gobierno de Narváez, ya más de 150 años de historia y que precisamente en los peores momentos de España es cuando más lo hemos necesitado, cuando más ha estado ahí. Pero luego, cuando haya una gran nevada, cuando tengamos terroristas o islamistas, que no se salgan. Déjame que veamos que ya tenemos el corte de las cabelleras y me traiga las cabelleras, dijo el rey de la tribu. Creo que lo tenemos. No le serviría, además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arrante. Y se queda gracioso. Es que es verdad. Bueno, tiene su público. Claro, tiene su público. Aquí tengo a mis esclavas que por ahí me traen las cabelleras y nosotros las quemaríamos con Arnaldo Tegui. Tú con Arnaldo Tegui de hecho estarías dispuesto a quemar muchísimas cosas. No tengo ni la más mínima duda. Te encantaría quemar muchísimas cosas. De hecho, por eso te reunías con gente de Batasuna. De hecho, por eso Herrera, el teléfono que tenía no era el de ningún otro sino que era el tuyo. Por mucho que le hincharais a un periodista llamado Fernando Lázaro por ello, la noticia que publicó era literalmente cierta y tú estabas en un listado, Pablo Iglesias, en un listado con un teléfono relacionado con gente de ETA y estabas tú, no otro, no tú, tú. Y esa gente estaba relacionada con el entorno de ETA. Tú sabrás lo que hacías ahí. Pero ya te digo yo que un teléfono mío no aparece relacionado con esa gentuza en la santa vida. En la santa vida. Pero bueno, ahí estás. Pero bueno, tú puedes decir esto, ¿no? Oye, que tú tienes tus esclavas que te traen las cabelleras y nadie de la izquierda saldrá a criticarte. Nadie, nunca jamás. Porque para eso tienes gente muy dócil. Porque es lo que efectivamente denota y lo que califica a una persona que aspira a ser un gran dictador comunista como tú. Es lo que hay. Y el hermana, yo sí te creo que funciona salvo que seas policía municipal de Madrid o salvo que seas la víctima del marido de Mónica Oltra en la comunidad valenciana. O sea, hermana, yo sí te creo hasta que te enfrentes a nosotros. Entonces, hermana, no te creemos. Hermana, que te des morcilla. Y hermana, te vamos a abejar. Es una cosa terrible. Te vamos a abejar y cuando encuentres un puesto de trabajo como le pasó a la menor abusada en aquel entonces marido de Mónica Oltra, en aquel entonces no era ex marido, era el marido, cuando por fin ya después de todo eso consiguió un puesto de trabajo en un hospital, consiguieron al coger y al recuperar el control porque era un hospital privado que trabajaba con concierto público, cuando cogieron el control público pidieron solamente dos contratos para rescindirlos. El de la pobre menor abusada, que ya no era menor, obviamente, y que ya tenía un crío, estaba embarazada de otro, toma ya, y el de su marido y a los dos a la calle. Los del escudo social. Esta, posiblemente Pablo Iglesias lo que ocurrió es que claro, esta gente quiere pensar de otra manera y no quiere traerte las cabelleras. Y claro, un machista como tú, si no le traes las cabelleras, pues a la calle. Es lo que hay, ¿verdad? Es un machista que se rodea de machistas que cosifican a la mujer para usarla. para todas las feministas que le ríen las gracias, todavía estoy esperando la reacción de verdad, no la miseria de reacción que han tenido todos los grupos feministas, una reacción de verdad cuando una pobre chica iraní, por llevar el velo mal puesto y que se le ve un mechón de pelo, la asesinan y calladas. Cuatro porquerías de reacciones. Ni una movilización, ni una manifestación, ni un yo si te creo, ni una delegación enviada, ni una reclamación en Naciones Unidas, nada, nada. Si es una menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra, nada, todas calladas en las agrupaciones feministas. Si el macho alfa resulta que dice que es que Isacerra me trae las cabelleras, todos callados, todas calladas, todes callades, ¿verdad? Ahí sí, hay silencio sepulcral, sepulcrolo, sepulcrili y sepulcrele y nos quedamos tan a gusto. Eso le llaman defensa de la mujer. Dios bendito. Vamos a publicidad, volvemos y hablamos de Irene Montero. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es en el 914460000 y en el 914460000 Bueno, pues antes de que sigamos déjenme que hable de un evento que ocurre en el Casino de Madrid este martes 20 horas y es la presentación de este libro de nuestro compañero Jesús Ángel Rojo. Hablábamos ya el otro día de él cuando éramos invencibles dos dueños del mundo. Un libro que reivindica lo que ha sido España, el primer imperio global, la nación más antigua de Europa y un país que en todas partes donde ha ido, de hecho, ha llegado a hacer suyo una cosa que el resto de imperios ni lo han olido que es el mestizaje. Lo digo porque cuando la gente se inventa la leyenda negra y cuando la gente habla de que si somos racistas no somos racistas yo todavía estoy esperando ver otro imperio que haya practicado el mestizaje. Si tú practicas el mestizaje de racismo poco y es que España de hecho en cada misión de hecho incorporaba incluso gente que iba de la iglesia para garantizar que se trataba como se tenía que tratar a los indios y por eso se alejeron por ejemplo en 1512 las leyes de Burgos. Toda una normativa defensora de los derechos cosa de los derechos de los indios trabajando cosa que no ha hecho ningún otro imperio pero nosotros sufrimos una leyenda negra que la sufrimos en parte por potencias extranjeras de aquella época que se dedicaban a inyectarla en estos momentos la sufrimos por un montón de políticos que por desgracia no tienen ni maldita idea de historia y la sufrimos por un complejo por un complejo que ha calado en muchísima gente y la realidad es que pues fuimos invencibles y de genocidios y de todas estas historias que hablan los podemitas pues nada de nada. Así que les recomiendo el acto 4 de octubre se lo repito 20 horas Real Casino de Madrid Calle Alcalá 15 Jesús Ángel Rojo va a presentarlo y voy a estar con él además el nuevo libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo si quieren reservar plaza que puede ser muy interesante les doy el número de teléfono para que llamen 91 371 91 67 91 371 91 67 y van al acto preguntan lo que quieran nos divertimos nos lo pasamos muy bien y hablamos de lo grande que es España por mucho que le fastide a muchísima gente vosotros habéis escuchado las nuevas palabras Percival Rubén las nuevas palabras de Irene Montero por desgracia siguen directo por desgracia estabas ahí claro es que estaba en la sesión de control cuando le hicieron dos preguntas para ver si se retractaba de las barbaridades que había dicho en la comisión de igualdad sobre las relaciones sexuales de los niños y por supuesto su reacción fue insultar todavía más insultar más a mí me están victimizando estoy siendo yo una víctima ahora lo que llama es violencia política cuando criticas a Podemos eso es violencia política entonces ya está siendo objeto de una campaña de violencia política cuando sus cachorros van a rodear el Congreso eso es paz absoluta y cuando Isa Serra trae cabelleras de policías municipales eso nada eso es jolgorio para su marido por cierto bueno vamos a ver primero las palabras iniciales donde dijo la barbaridad y aberración que dijo y de las cuales sigue sin retractarse y luego vamos a ver cómo en vez de retractarse en vez de corregirlo se dedica a insultar a todos los que repetimos literalmente y ponemos el fragmento atención porque todos los niños las niñas las niñas de este país tienen derecho tienen derecho a conocer su propio cuerpo a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana basadas eso sí en el consentimiento esto es lo que dijo o le metió la mano melón y por detrás y le hizo decir determinadas cosas tanto irreal ¿verdad? o lo que dijo es lo que dijo vale reacción posterior que tuvo que tragarse el pobre Percival atención porque a estos fascistas se les para con derechos muchas gracias ella se extendió insultó a todo el mundo dijo efectivamente que era un acto de agresión de violencia pensaba contra los niños pues no somos los que lo criticamos yo de verdad Rubén ¿cómo te quedas? pues es que esta es la gravedad y esto es lo que tenemos que denunciar pese a todo lo que nos están diciendo para el principio fascistas así para empezar y luego además manipuladores y mentirosos que es lo que nos han dicho a todos los que efectivamente hemos hablado de este corte porque dicen que era un contexto más amplio y no sé qué pamplinas yo creo que sus palabras son perfectamente claras y va a ver si la cuela un pasito más porque es de lo que va esto o sea cosas que hace 10 años nos parecían impensables son ya una realidad hoy y van a que en escaso tiempo esto que ha dicho ella y que ha causado escándalo sea una realidad es a eso a lo que va Irene Montero y toda su gente tanto es así que esta semana en la localidad de Terrassa en Barcelona estaban impulsando con los amiguitos de la izquierda republicana de Cataluña y demás un taller para menores de 10 años para fomentar no sé qué del transgénero y de la adaptabilidad y de el poder jugar y el tener nuevas visiones transgénero con niños menores de 10 años o sea es que no paran es que es un ataque constante a la infancia que dejen a los niños en paz que dejen por favor ya a los niños en paz y desde luego estas palabras para mí son clarísimas ni manipuladores ni fascistas ni naranjas de la China lo siento muchísimo por gente como Pedro Vallín también que nos está llamando de todo continuamente simplemente porque nos hacemos eco de estas cosas y lo siento muchísimo por los niños de esta raza y para que hagamos lo importante que son también las elecciones municipales Fernando Fanego ¿cómo estás? Buenas noches Carlos un placer como siempre tú como te quedas lo digo porque no solamente no se retracta de las palabras con lo cual ahí siguen vivas ya sabrá lo que dijo ya sabrá lo que piensa nosotros sabemos lo que hemos escuchado porque otra cosa no nos podemos inventar yo sé que ellos son de inventarse los demás no pero es que además en esas declaraciones cuando dice hay que pararlos a los fascistas a lo que se estaba refiriendo es a la negación del pluralismo político es decir según ella bueno y a otra cuestión a la negación de la función de control del gobierno por parte del parlamento es decir lo que reivindicó ahí fueron dos actos que caracterizan a todo dictador dictadora o dictadere que a ella que le llame como le dé la gana porque pidió y aseguró que había que frenar un ejercicio de crítica y control político del parlamento y pidió además parar y tratar como fascistas a quienes hacen el acto para el cual ha sido diseñado el parlamento el acto de representación popular para ejercer la crítica sobre el gobierno pues fíjese que contrapunto don Carlos pues es la verdad que es execrable que tengamos que a estas alturas tener que aguantar a ministras como esta señora es decir tener que sufrir cada día vilipendiar porque lo único que hacen aparte de lo de la comisión que ni es comisión ni es de igualdad es tener que aguantar esos improperios y sobre todo el lanzamiento y el el golpear directamente contra los derechos realmente de los menores que es de lo que se trata de hacer o alert con lo cual es una paradoja y más aún y más aún cuando el otro atlátere de esta señora a través de un medio radiofónico pues pone a parir al servicio de la policía municipal y que bueno que va a hacer lo acabamos de mostrar es execrable tener que vivir y sobre todo pues yo lo que pido encarecidamente es que precisamente de donde nace la ley y el orden en este país que todavía de momento sigue siendo soberano que lógicamente dimita a esta señora lo inmediatamente y cese su cargo cosa que no va a ocurrir ni tiene visos de por qué vaya a aparecer pero de verdad es lo que tenía que ocurrir Fíjate toda democracia se caracteriza por varias cosas evidentemente por el voto sufragio universal se debe caracterizar por un estado de derecho por una separación de poderes etcétera etcétera pero se caracteriza sobre todo por el pluralismo político hace muchísimo tiempo que esta gente está pidiendo que se considere a toda persona que no piensa como ellos se le considere fascista hombre es un lenguaje muy típico de comunistas de stalinistas que es donde ellos se engloban ideológicamente ellos no creen en el pluralismo político pero yo he visto pocas veces un ejercicio más claro y austeno de reclamarlo desde la sede de la soberanía popular es decir atreverse a decirlo desde el parlamento que es la máxima expresión del pluralismo político es de una falta de vergüenza absoluta y es de un poner las cartas boca arriba y decir abiertamente creemos en la dictadura o pensáis como nosotros o sois fascistas y lo primero porque entre otras cosas aparte de lo que acabas de denunciar ellos mismos tampoco saben lo que significa la palabra fascismo no saben lo que significa el fascio y el origen de esa palabra y la etimología con lo cual están utilizando lamentablemente el altavoz público que tiene nuestro pueblo que es el parlamento la cámara baja para poder ladrar este tipo de sandeces y sobre todo este tipo de improperios es que aparte de no conducir a nada lo que hacen es menospreciar y menoscabar lógicamente el interés que se supone que tienen que proteger cuando para eso se les paga y cuando eso para eso se les tiene ahí es decir como representante pero Carlos querido Carlos esto es un cuento de como el cuento de nunca acabar es decir es un ministerio más de los 23 que hay que el gasto público estamos como como estamos y uno más es decir que no podemos autorizar y no deberíamos permitir que se vuelvan a producir este tipo de hechos que va a ser difícil que no se vuelvan a producir dado que campan por sus anchas en cualquier tipo de púlpito sea lo medio de comunicación que sea que ya tenemos como ya sabemos la televisión o la propia de la soberanía del Estado español Fernando un abrazo fuerte muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos buenas noches yo sigo con esa campaña de ejemplos y de comparativas que llevo ya muchísimo tiempo los 525 millones de euros que se gasta el departamento de Irene Montero en colocar amigos amigues amiguis amigos amugus etcétera son muchísimos se lo puedo asegurar traducidos en agentes de policía para proteger a mujeres o hombres o mayores en una familia frente a menores lo que sea pero sobre todo en este caso ya que hablan de la defensa de la mujer a mujeres para defender a mujeres que deberas estén en una situación y se comprueben las denuncias de forma rápida de forma que se pudiese concentrar una protección efectiva de verdad a mujeres maltratadas a mujeres amenazadas daría para 15.000 agentes 15.000 agentes los 525 millones vuelvo a lanzar la pregunta ya lo he hecho en muchísimas otras ocasiones piénselo ustedes ¿qué prefieren? ¿un ministerio lleno de gente enchufada de Podemos que dice que defiende a las mujeres o saber que en el momento en el que tuviesen el más mínimo caso de una persona que no tiene por qué estar ahí que no tiene por qué tocarle las narices a una mujer saber que pueden contar con una pareja de policía en el portal ¿qué prefiere cada uno? bueno pues ese ese dinero que ella se lleva imposibilita una ampliación por ejemplo de la dotación y de los efectivos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que les permitiría dar esa cobertura y comprobar además las denuncias de forma rápida de forma que si la denuncia es falsa también se deja en paz al padre o a la pareja o a quien sea ahora como la denuncia sea correcta se le da la máxima protección nunca jamás imaginada para la mujer bueno pues yo por decir esto seguro que en el en la forma de ver las cosas y en la interpretación de Irene Montero me tacharía de fascista por pretender una defensa real de la mujer amenazada o de la mujer agredida y ella por gastarse ese dinero seguro es que se considera una gran feminista y defensora del escudo social así estamos Persibar el debate que subyace en esta cuestión yo creo que es importante recordarlo y no lo resume nada mejor que la famosa frase de CELA de quien son los hijos no los hijos no son de sus padres y es exactamente esto lo que se está dirimiendo los supuestos defensores de la libertad del progreso y demás es decir Irene Montero lo que tienen es una mentalidad absolutamente totalitaria por la cual creen que los hijos son suyos del Estado y que ellos tienen que decidir la educación sexual que reciben el consentimiento que van a dar o dejar de dar para tener relaciones sexuales en fin controlar su vida y los pretendidos fascistas gente del PP o de Vox o de otros partidos que opinamos que son los padres los que deben ser directamente responsables de la educación de sus hijos y son los padres los que deben velar ante todo y sobre todo por el bienestar de sus hijos esos somos a los que se nos insulta o sea ese es el corazón del debate y eso es lo que le saca de quicio a Irene Montero el que algunos defiendan que los niños no son de ella y que no es ella la que tiene que decidir por todos pero claro es que el gobierno está sustentado exactamente en esa idea y casi me atrevo al volver al inicio del programa de la misma manera que no quieren que te gastes tu dinero en las cosas que decidas tú y para eso no debes tener el dinero en tu bolsillo sino que tienes que pagar impuestos y ya decidirá la otra Montero María José Montero ¿en qué se lo gasta como ministra de Hacienda? María Jesús María Jesús exacto de la misma manera que el dinero no es tuyo tus hijos tampoco son tuyos porque son de esta Montero de Irene Montero y ella decidirá cómo los educa qué ideas tienen que tener y con quién se acuesta a la edad que sea ese es el gobierno que tenemos todo es suyo y nada nuestro la radiografía de un dictador todo es suyo nada es del ciudadano todo es del gobierno todo es suyo bueno les recuerdo me ha mandado un mensaje Marcos García Montes que se ha confundido antes al decirlo de la separación de poder se dice Voltero evidentemente era Montesquieu la gente que lee se puede liar entre unos y otros la gente que no lee pues nada no sabría mencionar ni uno ni otro y ya está déjenme que les recuerde y nos marchamos ya cuando éramos invencibles dos dueños del mundo con Jesús Ángel Rojo yo estaré por ahí también para acompañarle y ya saben pueden pedir al número de teléfono que les había dicho se lo voy a repetir pueden pedir precisamente la posibilidad de asistir al acto Real Casino de Madrid 20 horas este martes a ver si lo encuentro para reservar plaza llamen al 91-371-9167 y nos vemos allá pues muchísimas gracias saben el próximo domingo aquí estaremos y nos vemos en el acto pues nos vemos en el acto y hasta entonces o lo uno o lo otro pero siempre a levantar España nos vemos en el acto